¡Wooow! 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 Así que si os interesa, os dejo un link abajo en la descripción. Y con cada personaje puedes obtener 400 de polvo luminoso por semana, lo cual son 1200 por semana si lo haces con los tres, lo que son 3600 al terminar el evento, por no contar con el polvo luminoso que puedes obtener abriendo en gramas luminosos, ¿vale? Con las recompensas del pase también, con los desafíos de temporada, ¿vale? Dejad que os lo muestre para que quizás no lo tengan en cuenta, con los desafíos de temporada, con los del pase también, ¿vale? Esto, básicamente el pase te dan polvo, los desafíos te dan polvo, dejad que os lo muestre bien, aquí, ¿vale? Así que podéis hacer todo esto para obtener polvo luminoso y luego los contratos de EVA que son solo, están solo disponibles durante los eventos, ¿vale? Ya sea Aurora o lo que sea, pero solo durante los eventos podéis pillar estos dos con cada personaje, cada uno de ellos os da 200 de polvo luminoso más caramelos y experiencias tan bien, son fáciles de completar, como veis, tres sectores, los vas a hacer sin querer, ¿vale? También un tanto por ciento de objetivos también los vas a hacer sin querer, ¿vale? Y como os digo, merece mucho la pena para farmear polvo. Son 400 por personaje por semana, con los tres personajes son 1200 y las tres semanas son 3600, como os digo, si juntas eso con los que obtengas en los engramas luminosos, es decir, de polvo luminoso, en los engramas luminosos, con lo que obtengas en el pase, con lo que obtengas de los desafíos de temporada, pues vas a tener más que de sobra para hacerte con esa armadura o lo que sea que estés buscando de Eververso, ¿vale? Así que es súper importante que lo sepáis, ¿vale? Vosotros y vuestros compas, ¿vale? Compartidlo con vuestros compañeros porque hay gente que no lo sabe o que no lo tiene en cuenta y si puedes hacer un buen montón de polvo luminoso y llevarte esas armaduras o más, igual ya has pillado unas del evento, ¿vale? Pero con esto, sabiendo que puedes sacar 3600 más, tan solo haciendo eso que lo haces sin querer, pues creo que probablemente te interesa sacar alguna de las otras armaduras. Dicho eso, aprovechadlo, bendiciones, buen día, mejor semana, dale a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, id a verlo. Adiós. ¡Gracias!